Dentro de lo que se espera para una inauguración de obras importante es la de casco histórico con esta fachada que va a quedar nuevamente habilitada en el cabildo de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Se prevé que para las 20 horas del día viernes quede inaugurada oficialmente la restauración de la fachada del cabildo de Jujuy, realizada por profesionales y obreros de la Secretaría de Planificación y la Dirección General de Arquitectura. También se van a imponer los escudos azules de protección de bienes culturales de la UNESCO a la Catedral, la Casa de Gobierno y también lo que significa este cabildo. Gestión realizada por la Comisión de Revalorización y Reparación Histórica de Jujuy y la Dirección Provincial de Patrimonio. Esto formará parte de un acto que va a estar encabezado por el propio gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y uno ya puede ver parte de la iluminación que va a tener este cabildo con la nueva fachada. Quedará ya puesta en valor nuevamente con una inauguración oficial. Dentro de este marco entonces se espera una renovación por lo menos en calle Belgrano de lo que era la fachada anterior que tenía el cabildo con esta nueva que sin dudas va a lucir en el casco céntrico e histórico de la ciudad de San Salvador de Jujuy.